Este shampoo te va a ayudar muchísimo para estimular el crecimiento de tu cabello. Va a parar la caída del cabello también. Lo pueden usar las personas también que tienen caspa y graso el cuero cabelludo. La función del shampoo es la limpieza de nuestro cuero cabelludo. Este shampoo es libre de sulfatos, así es que no te va a hacer mucha espuma o a lo mejor no te va a hacer nada. Hay gente que cree que si no hace espuma quiere decir que no te está limpiando y créeme que es un mito, eso no es cierto. Y lo puedes usar absolutamente todos los días. Su labor es limpieza profunda y que penetre la parte de los nutrientes en nuestro cuero cabelludo. Tenemos también lo que es nuestra loción. Esta loción es complemento con el shampoo. Viene con un goterito, el cual es muy fácil de aplicar porque entra perfectamente en todo a la parte del cuero cabelludo. Lo vas a aplicar después de bañarte. Vas a dar un masajito nada más y con eso es más que suficiente. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer este sistema? Va a ayudarte a que pare la caída de tu cabello, a estimular el crecimiento de tu cabello. Te va a dar brillo también. Y algo que sí te voy a pedir es que te des la oportunidad de hacerlo tres meses para que pueda ver un resultado positivo. Hay muchos hombres que les va a encantar esta parte del sistema. También hay muchas mujeres porque créanme que hay muchas mujeres conforme vamos envejeciendo el pelo se va haciendo delgadito y muchas veces se va cayendo el cabello y ya no sale. Entonces esto va a ser una maravilla. Date la oportunidad de tener una cabellera hermosa que créanme que te van a encantar los resultados. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!